Hoy platicaremos que le llovieron críticas a López Obrador porque asistió a boda lujosa. En este tema, a varios derechairos le salió espuma por la boca y calificaron al evento como boda fifí. Críticas y reacciones por otro nuevo priista corrupto liberado. Se trata de Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general del PRI. Con oraciones y firmas, familias cristianas pretenden impedir concierto en Monterrey del grupo sueco Black Metal Marduk. Con tal de quedar bien, los diputados del PRI le regalaron principalmente a los diputados de Morena diversos muebles del Congreso, entre ellos teléfonos, escritorios e impresoras. Y Enrique Galván Ochoa señaló que Pemex está al borde de la bancarrota, pues importará 100 mil barriles diarios de petróleo, entre otras importancias espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Durante el fin de semana pasado, uno de los colaboradores cercanos a López Obrador, César Yañez, contrajo nupcias o se casó con la empresaria Dulce María Silva Hernández. Pero lo que debía de ser amor, felicidad y pachanga, pronto se convirtió en críticas y reacciones contra López Obrador y contra Morena. Y todo esto justo cuando el par de tortolitos creían que en el día de su boda nada podía salir mal. De nada puede mal ir, sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. La ceremonia se efectuó en la iglesia de Santo Domingo y el pachangó loco se desarrolló en un lugar cercano ahí mismo en Puebla, teniendo invitados de lujo como el presidente electo López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, Alfonso Romo, quien será el próximo jefe de la oficina de la presidencia, Manuel Bartlett, siguiente titular de la CFE, Rocío Nale, futura secretaria de Energía, Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, así como Adán Augusto López Hernández y Cuitláhuac García, gobernadores electos. Las críticas que recibieron los líderes de Morena giraron en torno a la opulenta fiesta que asistieron, en donde varios derechairos señalaron que hace unos días los políticos de Morena se quejaban que los políticos de siempre del PRI despilfarraban muchísimo dinero en sus eventos, y con esa boda fifí del político morenista se olvidaban de la política de austeridad proclamada por el presidente electo López Obrador. Las críticas principalmente llovieron en Twitter con el hashtag boda fifí, en donde varios derechairos echaron su veneno en contra de los líderes morenistas. Por ejemplo, Luis RM tuiteó, ¡Ja, ya entendí! No hay problema con la incongruencia de la boda fifí porque aún no son gobierno, el hecho que llevan años viviendo el erario y que con el discurso de la austeridad hayan ganado no cuenta. Hashtag transformación de cuarta. O también Regina Arteaga publicó, Que se escuche fuerte y claro, el chairo mayor rodeado de puro fifí en su gabinete y vida diaria, convive las 24 horas con la mafia del poder y la minoría rapaz López Obrador, y de vez en cuando se da a sus baños de pueblo. Por otra parte, también estuvieron los defensores de los novios, quienes dijeron que podían hacer con su dinero lo que se les viniera en gana. Por ejemplo, Yolanda Flores tuiteó, ¿Y siguen con la boda fifí de César Yáñez? Si la boda la pagaron los novios, ¿cuál es el problema? La novia proviene de una familia que es dueña de una empacadora, que maneja marcas de embutidos que se distribuyen en casi todo el país. Nadie dice eso. En el mismo sentido, con una crítica interesante y espinosa, salió Hernán Gómez, quien publicó lo siguiente, No me gusta que los funcionarios públicos tengan un estilo de vida ostentoso, pero la austeridad republicana no tiene que ver con lo que uno hace con su dinero, sino con lo que uno hace con el dinero público. La boda no se pagó con nuestros impuestos. Mi querida familia Nopal Times, respecto a este tema nos dan mucha risa los tontos argumentos de la derecha mexicana con tal de perjudicar y pegarle al trabajo de López Obrador y su equipo. Sabíamos que utilizarían cualquier oportunidad para pegarle y criticarle, pero utilizar una boda, que es un evento para el cual la gente suele ahorrar desde mucho tiempo antes para que sea la boda de sus sueños, nos parece tan bajo que hasta resulta bastante divertido. Si el mejor argumento que tienen los derechairos para pegarle a López Obrador es que asiste a una boda de riquillos, esto nos deja sentir muy tranquilos. Pues esto significa que no tiene cola que le pisen y que únicamente lo tratan de hundir con tonterías. ¡Andy caramba! ¿Más les faltó a los derechairos que echan espuma por la boca decir que López Obrador no será buen presidente porque se equivocó en los pasos del payaso del rodeo? O para completar el ridículo circo que ya fracasó la cuarta transformación porque se equivocó al bailar los ronones locos de Los Ángeles Azules. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, su primer amor. Críticas y reacciones por otro nuevo priista corrupto liberado. Mi querida familia Nopal Times, platicarles que lamentablemente la justicia mexicana otra vez se tiñó de negro, pues dejaron libre al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez. Vaya, 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 parecer que con nuestros flamantes juececitos los mexicanos estamos destinados a tropezar con la misma piedra. Es que tras nueve meses de prisión, este sujeto acusado de un presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación de la Secretaría de Hacienda hacia la administración del exgobernador priista César Duarte para de forma posterior utilizar esta millonada en las campañas prinozaúricas del año 2016. Para saber cuál fue el flamante pretexto para liberar a este político turbio, pela bien los tomates como chichillo rumbero. Tanto la PRI-GR como el juez penal federal nos salieron con el flamante pretexto de que no había delito que perseguir, que no se acreditaban de forma suficiente con las pruebas obtenidas en el caso. Con esto, familia Nopal Times, nos queda claro que la justicia en México y en especial la PRI-GR actúan según les conviene. Donde en complicidad con el gobierno prinozaúrico de su bajesa rebusnísima Enrique Peña Nieto están dejando el camino muy claro, dejar libre a todos los políticos priistas que detuvieron con las manos en la masa. Todos debemos de saber que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue liberado la madrugada del viernes pasado en la cárcel de Aquiles Cerdán en Chihuahua. Gutiérrez no solo fue exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sino que también tiene nexos con políticos y empresarios como Carlos Slim. Por favor, Sino Palsistas, aquí les presento tres cosas que los mexicanos debemos de saber sobre Alejandro Gutiérrez. El juez Marco Antonio Fuente Tapia, que tanto ayudó a Javier Duarte con su sentencia benévola de nueve años de prisión, es el mismo que permitió la libertad del PRIista Alejandro Gutiérrez. Número dos. Todos debemos de saber que Alejandro Gutiérrez es miguis miguis de una de las vacas sagradas del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que fue dirigente de ese partido primosabrico del 2015 al 2016, periodo en que Gutiérrez fue mano derecha de Beltrones. El único consuelo que me queda es que ni con esos 250 millones de pesos que desviaron para las campañas del PRI para ganar los estados, lograron salirse con la suya, pues les dieron una tremenda arrastrada en el estado de Chihuahua. Recordemos que en las elecciones de junio del 2016, el PRI perdió de forma épica siete de las doce gubernaturas, incluida la de Chihuahua. Pero como el miedo no anda en burro, Manlio Fabio Beltrones, muy previsor, se amparó para no ser vinculado con Alejandro Gutiérrez. Vaya politiquito tan valiente. Y dato espinoso número tres. Alejandro Gutiérrez tiene vínculos con Carlos Slim. Como paréntesis, antes de señalar el vínculo de Carlos Slim y Alejandro Gutiérrez, déjenme decirles que Gutiarritos tiene el apodo más masculino de toda la galaxia. ¿Qué apodo tiene? Pues le dicen la coneja. La familia de la coneja Alejandro Gutiérrez presume la sociedad con Carlos Slim y es que desde 1998, Grupo Frisco del empresario mexicano se interesó por una mina de concepción del oro Zacatecas, propiedad de los Gutiérrez, por lo que lograron aprovecharla en sociedad. A manera de conclusión en esta noticia, nosotros coincidimos con Jorge Espinosa, el consejero jurídico de Chihuahua, quien dijo que la justicia federal es selectiva y favoreció a los grupos de poder. Solo nos queda una esperanza de que sí pueda existir justicia en este caso, toda vez que Gutiérrez no podrá salir de Chihuahua y seguirá su proceso de libertad con un brazalete con GPS. Nopal Brothers y Nopal Sisters, uno de los principales retos que debemos de asumir como sociedad es presionar a nuestros flamantes políticos para que mejore el sistema de justicia en México. Es más que lamentable que únicamente se castigue a los peces flacos y a los peces gordos siempre se salgan con la suya y enfrenten la libertad. Es muy triste ver cómo refunden en la cárcel a quienes se roban unas galletas y a los políticos que desfalcan y desvían cientos de millones de pesos andan muy campantes por la vida. Ver tantas injusticias en México hace que me dé más frustración. Aquí sintió mi prima Chabelita la vez que se subió a la barra para derrochar belleza, pero se llevó el peor susto de su vida. Con oraciones y firmas, familias cristianas pretenden impedir un concierto en Monterrey. Familias cristianas en Monterrey lanzaron una petición en línea a través de la página change.org para evitar la llegada a la capital de Nuevo León del grupo de black metal sueco llamado Marduk, con el argumento de que son unos blasfemos y son un peligro para los jóvenes mexicanos. Afirmaron que esto no solo se logrará con oraciones, por ello lanzaron la demanda por internet. Sin embargo, el grupo sueco aprovechó el desagrado de las familias cristianas para hacerse más publicidad. Hasta el momento, la solicitud ha recibido más de 39 mil firmas. Lo curioso en este caso es que Marduk ya se ha presentado en Monterrey en tres ocasiones. La última fue en el año 2015. En este caso, nosotros consideramos que no se trata de estar de acuerdo o no con una parte o con la otra, sino en este caso se trata de brindar y de respetar la libertad de expresión. Además, que si este grupo ya se presentó en tres ocasiones, ¿qué más da dejarlos tocar? ¿Qué tanto es tantito? Pero qué curioso que esas familias no dicen nada cuando sus bendiciones van a escuchar a Maluma Baby o a Calibra 50, esos grupos que inspiran a andar con 4, con 8 o con todas las que se puedan. Eso sí, ¿no les parece un peligro para sus muchachillos? Esta es una muestra de la doble moral de muchos hermanos regios. El PRI regala muebles en San Lázaro. Después de que las elecciones no favorecieron a los frillistas, el grupo parlamentario tricolor en San Lázaro decidió ceder muebles y utensilios que ya no utilizarán, debido a que tendrán menos oficinas y personal que en las legislaturas anteriores, por lo cual pusieron en exhibición televisores, escritorios, faxes, teléfonos, impresoras, bonos de microondas, entre otras cosas. Los muebles y electrodomésticos podían ser tomados por los demás legisladores con tan solo presentar su identificación como diputados. De acuerdo con el Universal, la fracción de Morena fue la que más aprovechó los muebles y regalos que el PRI ya no va a utilizar. ¡Ay, hijo de la abuela miedosa! ¿Saben, familia? Me da pavor que los teléfonos y electrodomésticos que les dieron los diputados del PRI a los diputados de Morena no solo tengan micrófonos espías, sino también puedan tener alguna que otra chincha o garrapata. Por sí o por no, no está de más que lleven los muebles y electrodomésticos con un médico, con un veterinario y hasta con un chamán para que les limpie los espíritus chocarreros. Pemex está al borde de la bancarrota. Tristemente, es probable que Pemex, la empresa productiva del Estado, se encuentre al borde de la bancarrota y el gobierno de Enrique Peña Nieto es el responsable del mayor fracaso de la empresa petrolera mexicana. Y como prueba de ello para Enrique Galván Ochoa es que Pemex importará 100 mil barriles diarios de petróleo. Por lo tanto, el analista de negocios Galván Ochoa pidió una auditoría exhaustiva a los fideicomisos y contratos celebrados por Pemex durante la actual administración. Nosotros coincidimos con Enrique Galván Ochoa que es muy importante que se realice una auditoría externa para identificar con nombre y apellido quiénes fueron los responsables y participantes de uno de los peores desfalcos a la empresa petrolera de los mexicanos. Pensar el cochino e histórico saqueo de los priistas a Pemex hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chalía la vez que su exnovio no la invitó a bailar. Muchas gracias apreciamos que te suscribas al canal que nos des tu valioso like pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos nos vemos aquí caes todos los días y recuerda infórmate y no te dejes ver la cara de nopal nos vemos críticas y reacciones por la ridícula sentencia en contra de Javier Duarte el ex gobernador marrano de Veracruz tenemos las espinosas razones porque este desgraciado politiquista